Bueno, estoy aquí en el especial TNT, especial de doblajes y dibujantes nacionales, ya llegué el área de videojuegos, unas chicas cosplay Bueno, yo ya compré algo Ya hice compras, ahora estoy viendo y buscando a un amigo, a ver si lo encuentro Estamos en el stand de conexión manga Y nos vamos a todo lo que es la sección de dibujantes independientes Vamos a ver que encontramos de interesante ¡Estoy bien! Estamos llegando al local de Editorial Camite Este es el local de Super Manga, donde consiguen todos los mangas de Editoriales Españolas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.